¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Si eres alguien que te ama, dile, dile así Tú eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Quítatelo a somebody, hey yeah, dile, dile así Tú eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tu amor no puedo estar En tus brazos lloren, hoy quiero quedar Esos besos de lujas Ahí no puedo negar, chico, ahora Chico, yo no quiero estar En tus brazos lloren, hoy quiero quedar Esos besos que dudas Ahí no puedo negar, sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Ahí no puedo negar, sin tu amor yo no quiero estar Ahí no puedo negar, sin tu amor yo no quiero estar ¡Muchas gracias!